y conmigo en los comentarios y análisis de esta partida obviamente yo no estaré solo conmigo ¿Qué tal chicos? Voy a comenzar ya con este encuentro como bien lo comenta Andrea un poco avanzado el draft disculpen estaba aquí posicionando los settings pero ya estamos todos correctos tenemos un Toscar para Stinger Witch Doctor para el poderoso M.Goth mira ya como se posiciona el poderosísimo Lucifer mismo Van en las manos del Doombringer Así es, curioso lo que presenta el equipo de League Bulls creo que es la primera vez que vamos a ver a un Van jugando en posición número 1 a un Doom Particularmente me gusta la idea de que pueda ir por la estrategia de Aura sabes más allá de ir por la rápida Sankiyasha me gusta más la idea de que pueda armar por ahí unos tambores Combinado con el Ayo combinado con la Legion Command Shibi está listo para repartir el dolor en forma de duelos y ganar progresivamente ese daño Cuidado ahí Van podría terminar matando a Jenkins veamos cuál es más efectivo y al final Pan es el que gana el duelo Tiene que utilizar el Sail pero casi, eso fue sumamente arriesgado eso era cuestión ahí un poquito de suerte Se acercaba Masoku con ganas de poder, oh si se va a llevar el Courier Masoku en medio Masoku, Masoku le puedes pegar, le puedes pegar el Courier, ahí está Masoku se va a llevar el Courier y probablemente matan a la Queen of Pain Tiene suficiente mana para un Blink, tiene también ahí el Shout Strike, podría utilizarlo Masoku, Masoku se muere, Masoku se muere, Masoku se muere Ay, Masoku que utiliza finalmente el Golden Brace, parece que la puede terminar matando, no, tiene los dos puntos más en el Screen of Pain Va a matar a Masoku, pero se llevan el Courier, hubiera sido mucho más conveniente quizás para el E-Wall llevárselo Mientras que Smash obviamente ya empieza a rotar acá a la jungla y está el Doom sobre el Legion Commander, no puede hacer nada Shibi empieza a correr, está totalmente ralentizada, quiere escapar, viene también Smash, la va a buscar, Shibi, Shibi, Shibi que corre Ojo, Shibi parece que va a terminar salvándose, ok, la trampa, viene M.Goth también, lo van a trapar finalmente con los Shards Y ahí está, una nueva muerte a favor del equipo Triple, triple stack, ok, Smash no tiene Desolator, pero dicen que ya con su Double Damage es más que suficiente No tiene todavía ban la capacidad de utilizar Scorched Earth, están haciendo un daño muy considerable No tiene el Aura del Lobo, el Wolf Pack, Wolf Leader, Wolf Pack Aura, pero de todas maneras vemos que está funcionando de muy buena manera Smash está aquí haciendo un daño muy considerable, ese Double Damage funcionando de manera perfecta Y si, es un Roshan que no pueden pelear, de ninguna manera pueden pelear este Roshan 4-3 el marcador, acaba la Queen of Pain de matar al Tusk, pero al final de cuentas es un Roshan Quieren matar al Ayo, 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 Ayo se muere, 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 perfecto lo que hace Quiere escapar, quiere correr, no, al final de cuentas Darkseer no puede hacer nada para pelear Y esto es un kill limpio que se lleva Steven Vargas, el poderosísimo Stinger de manera muy buena Y ahí va a iniciar la Legion Commander, podría colocar el duelo, ahí está el duelo sobre Smash Va a perder el Aegis of the Immortal, no hay TP para poder apoyarlo Y va a morir por nuevamente, tiene el Vacuum, tiene el Wall of Replica Le colocan absolutamente todo, parece que lo va a salvar Smash con el Snowball Regresa nuevamente, si, Smash se va a salvar, tiene el Melt, podría voltear esta pelea, es en serio Masoco, el Winter Course, Masoco, el Winter Course, lo puede colocar en cualquier instante, no Masoco que retrocede, Masoco que se muere finalmente con su Scream of Pain Muy adelantado Masoco, tiene que regresar las fuerzas del equipo de Elite Walls Han perdido a Masoco y parece que van a perder a alguien más, viene Van y ahí está El Doom es colocado sobre Shibi, Shibi que retrocede y mientras tanto Queen of Pain matando también Stinger Solamente Van para pelear contra Newsham, sabe que lo va a terminar salvando Tiene ahí finalmente el Relocate y lo va a salvar, lo regresa nuevamente Cuidado, Queen of Pain en peligro, le van a cancelar el TP, tiene el Sonic Wave, cuidado con eso Tiene el Sonic Wave, tiene un nuevo Blink, Smash que lo busca, Smash que ni siquiera tiene idea para dónde En un Smoke van a poder defender esto, no lo creo, llegan, se van, podrían buscar algo Smash que llega, quieren pelear, va a fallar al final de cuentas, podría vivir Newsham, lo van a lograr Perfecto lo que está haciendo aquí, opa ahí, Smash que muere, Smash que cae, Smash que posiblemente va a terminar cayendo No puede hacer nada, y la Legión vive, no puede ser Perfecto lo que hacen y Místico y su Ultimate funcionan, se muere al final de cuentas ese IO, pero no es suficiente Va a morir Masoku también, es un God like para Chi, Long Quai también, se muere M-God, M-God que cae, M-God que muere, M-God que no puede hacer absolutamente nada Y son cuatro, son cuatro a favor de los chicos de Leviathan Una carta importante, tienen el X of Immortal, es una cierta ventaja Ojo que ahí viene, ahí viene, va a terminar colocando el Doom sobre Shibi, la van a matar, la van a matar Probablemente la Legión Commander termine cayendo El Pacium, hermoso, el combo de parte del equipo de Leviathan para atrapar a todos los de League World Y ahora van en peligro el duelo finalmente de parte de Shibi, van a colocar el Winter Curse No va a pasar absolutamente nada porque caen dos héroes en el League World, parece que Místico se escapa, parece que Místico se escapa Si, finalmente Smash pierde el X of Immortal Que se posiciona Shibi, que se posiciona, ahí vamos a ver un Arctic perfecto, la Templar derritiendo a Layo Y ahora van a pelear, van a matar al Disruptor, esto es grande, esto es muy bueno, se muere Masoku, Masoku que se muere Masoku que se cae Al final de cuentas creo yo que es una posibilidad, aquí está en peligro Jenkins, Jenkins que pelea, Jenkins que muere Que tenemos un Double Kill para Smash, están peleando, tenemos el Doom sobre Shibi, está peleando Shibi al mano a mano No le importa nada, va a tener que escapar, va a tener que escapar, se lo van a terminar llevando bien jugado Y ahora ya es un Double Kill para Chilon ¡Oh! Ese Kask rebotando y posiblemente terminaba costándole la vida a estos chicos, no va a pasar al Rochal ¿Y no lo van a revisar, es en serio? Aparentemente no Ahí está Smash, sí, ahí está, le van a colocar el duelo, no el meldo, hay detección, es en serio, no hay detección Viene ahí Doom, viene Band, cuidado el Snowball, Místico, lo van a silenciar, finalmente tiene el Dead War Ojo con el posicionamiento de Místico, ahí empieza a bailar el Witch Doctor, empieza a bailar, lo van a terminar moviendo Buena la jugada de parte del Disruptor, la BKB en Smash, consigue una doble muerte Van ahí por Flying Zebra, lo atrapan también, empiezan a castigarlo, es un Triple Kill para Smash Y casi, casi Team White, tonte demonios, estaba la Queen of Pain Corres en la parte de abajo, las barracas, ok, acabo de colocar el Doom sobre la Queen of Pain La Queen of Pain está totalmente muerta, también le van a colocar el Maledict Va a terminar muriendo, y en Bottom Lane, ¿qué pasa? Va a morir finalmente Masoku, que tiene la Glimmer Cave Masoku que se va a salvar, no, va a colocar el Winter Curse en un último momento Parece que Chibi casi, casi mata a Flying Zebra O sea, eso fue rarísimo, muere Smash, muere Masoku Pero has intercambiado todo un set de barracas por... ¿Dónde estaban los TP? ¿Dónde estaba la rotación? Van se puede morir en la parte de top, ahí viene Chibi, le va a colocar el duelo Van no puede hacer absolutamente nada, ahí está el Rilo que también Van a llevar a Kien a la Queen of Pain Y listos, listos para presionar Van se puede... ¿Tiene Weeback? Se muere, se muere Stinger, se muere Stinger, se muere Stinger, no puede hacer nada Dios, va a morir, ahí está Y Van tendría que comprarse, Van tendría que comprarse De caso contrario, podría terminar perdiendo esta estructura Lo van a regresar nuevamente con Glimmerc Y ahí está, totalmente muerto Caen cuatro héroes al final del equipo de Leadbull ¿Qué demonios acaba de pasar? Hasta... y ahí vemos Smash Que quiere ir a... empezar a lastimar aquí a la Queen of Pain Podría atacar, podría atacar Smash Podría intentar defender... Estas barracas van a terminar cayendo, no puede hacer absolutamente nada Van que se compra, van que lo van a terminar regresando nuevamente El Doom, no es en serio, lo van a regresar Utiliza tarde esa BKB Y no evita el lecho del Glimmerc Y van a perder, no solamente un set de Raxx Van a perder los dos set de Raxx Van a colocar el duelo sobre Smash Y esto se termina aquí, hace todo Nada que pueda hacer ¿Qué está pasando? Ahí está, mega Y ahora quieren matar a Smash Y ahora quieren pelear No hay Doom, recuerda que no hay Doom La batalla comienza ¡Smash se derrite! El queso se lo dan ¡GG! ¡GG! Y los chicos de Leviathan Sacan una partida donde siempre mantuvieron el control Pero deja un sabor bastante extraño Porque los Elite Wolves se siente que perdieron más por los errores Realmente, que le permitieron, que le regalaron al rival ¿Qué pasaron esos últimos tres minutos? O sea, en serio no termino de entender la idea de querer tradear un kill sobre un Wisp Contra el doble push que venían ejerciendo los chicos de Leviathan O sea, eso fue